Cuando canta las cigarras Cuando canta las cigarras escucha el bicharachero Porque con su canto dice que ya viene el aguacero Que siga el vacilón con este parrandón 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 Ayer pasé por tu casa con un pescado en la mano De pronto tú me dijiste muchachos, suéte a ese gallo Ayer pasé por tu casa con un pescado en la mano De pronto tú me dijiste muchachos, suéte a ese gallo Que siga el vacilón con este parrandón 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 Ay que te parece mi negra Esta poesía caramba Ay que te parece mi negra Señor, yeah, ja, ya, yaай Porque tú se不对 a ti suffered a ese gallo Que siga el vacilón con este parrandón Y de pronto tú me dijiste muchachos, suéte a ese gallo Que siga el vacilón con este parrandón Que siga la vacilón con este parrandón Más no.